El sistema DIF Tabasco, a través de la unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, preocupados y ocupados para mejorar cada día la alimentación adecuada de la población tabasqueña, organizó la webinar Diálogo Internacional de Alimentación y Vida Saludable. En el evento participó la presidenta del sistema DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, quien recordó que hoy es importante mantener la cultura de una buena alimentación para así proteger al cuerpo, por lo que precisó que este tipo de acciones contribuyen a obtener recomendaciones y acciones para lograr cambios favorables en la salud. No hay mayor motivación que proteger nuestro cuerpo y nuestra mente, y es por eso que hoy este diálogo servirá para compartir experiencias y recomendaciones que seguramente nos harán estos jóvenes para realizar cambios en beneficio de nuestra salud. Así que sin más, pues a escucharlos, a tener este compromiso de hacer muchas cosas por el bienestar de nuestras generaciones presentes y las que vendrán a futuro. En el diálogo internacional realizado a través de las plataformas digitales, también participaron adolescentes tabasqueños, quienes aportaron sus puntos de vista y compartieron la forma en que ellos se alimentan. Sobre todo, precisaron a las autoridades la importancia de que se generen condiciones para que los estudiantes obtengan alimentación saludable. Yo creo que estaría bien que así como en el kinder o primaria o secundaria las cafeterías estuvieran llenas de las comidas que nos hace bien, saludable, no comida que tenga mucha grasa, porque en las cooperativas de la escuela pues no siempre hay este de, digamos, comida que nos haga bien, siempre es más comida con grasa y pues ahí sería un gran comienzo pues desde las escuelas que se dijera eso en las cooperativas y ese es desde mi punto de vista. Axel, de 13 años, compartió que al estar México en segundo lugar en obesidad como adolescente, le gustaría ver que se implementarán más leyes en el tema de salud. Que las niñas, niños y adolescentes se nos garantice una alimentación adecuada, variada y suficiente, ya que si logramos esta ley podemos eliminar la desnutrición y combatir el sobrepeso y la obesidad infantil en México, ya que a nivel mundial en los últimos años hemos sido el país número uno con este problema de salud y segundo lugar a nivel mundial en adultos. Y pues a mí también me gustaría que se invirtiera en programas de salud y nutrición en las escuelas, ya que gracias a Dios se implementó este año la materia de vida saludable y pues eso nos motiva a tener una dieta correcta y balanceada y sobre todo cuidar nuestra salud. Durante los diálogos se presentaron tres rondas donde los adolescentes compartieron hábitos alimenticios, asimismo se compartió la visión de cada uno de los jóvenes para que los etiquetados puedan funcionar mejor. También se presentaron propuestas e ideas de los niños para que se aplique en Tabasco medidas óptimas para tener una buena alimentación y una vida con bienestar, teniendo salud física y mental. Señalaron que es fundamental consumir productos naturales, agua y realizar ejercicio por lo menos 30 minutos diarios. Por su parte, la titular de la unidad del Secretariado Ejecutivo, María Teresa Cárdenas Jojaco, recordó a los participantes que el sistema DIF Tabasco realiza constantemente videoconferencias para enseñar a la población sobre temas relevantes de la salud y el bienestar. Yo les comento que a través del DIF Tabasco, con la dirección de Edofias, cada jueves a las 4 de la tarde tenemos un ciclo de videoconferencias donde nos enseñan cómo podemos sembrar en casa, hacer nuestro huerto, ver el tipo de siembras que podemos hacer en nuestros espacios. Y el siguiente jueves, nuestro próximo jueves a las 4 de la tarde los invito para que aprendan cómo hacer una composta. El sistema DIF Tabasco tiene muchos temas muy importantes a través de nuestras páginas de Edofias. Yo les invito porque temas muy importantes, no nada más como el que tomamos el día de hoy, son muy interesantes. Y como les platico, a través de la dirección de Edofias hemos estado trabajando, hemos estado trabajando estos temas muy importantes, salvo con el tema que llevamos el día de hoy. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.